La Biblia es un libro inmensamente rico en literatura, ya que nos trae tragedia, comedia, nos trae guerra, nos trae sátira, nos trae totalmente de todo. Tanto que nos puede hacer reír, nos puede hacer llorar, nos puede entristecer, nos puede alegrar, nos trae infinitamente de todo. Y muchas de las películas están sacadas de la Biblia. ¿Por qué? Porque América, Estados Unidos en concreto, es un país que desde pequeño le meten la Biblia, la religión. Y la mayoría, como todos, llega a un punto donde se olvidan de Dios. Algunos, ¿verdad? Otros no. Y eso es lo que nos ha estado pasando actualmente. Tanto, pero tanto, que hemos tergiversado las cosas totalmente. Ahora, si nos hablan de Dios, nos da un poco de vergüenza, ¿verdad? Si nos hablan de la Biblia, nos da vergüenza. Tenemos literatura de toda índole, pero menos la Biblia. No te estoy retando, definitivamente no. De hecho, te estoy invitando a que leas. Pero que leas, no que te cuenten, que leas. Porque la palabra realmente entra por el oído y cuando entra, nos provoca cierto tipo de fe. Esto sucedió en Guatemala en el tiempo de la guerrilla. Lamentablemente, la guerrilla, pues, fue un movimiento que en sus principios fue con una buena intención. Pero luego, como todo, ¿verdad? Agarra mal rollo. Cuando miramos que hay pasta de por medio y Estados Unidos es uno de los países más malvados, para mí pensar. No el pueblo, sino que las mentes que están arriba son las que se encargan de provocar que los pueblos estén en guerra para su beneficio. Pero claro, no va de esto el tema y tampoco mi intención es mal meter, ¿verdad? Definitivamente no, pero es imposible olvidar la historia, ¿verdad? Sin tener el corazón sucio. Pues estaban dos grupos para los guerrilleros. Los enemigos principales eran el gobierno, o sea, el ejército. Y aquellos que se dedicaban a predicar la Biblia. ¿Por qué eran enemigos de los guerrilleros? Bueno, porque prácticamente les estaban indicando que realmente era malo, era peligroso, que no convenía, que no estaba bien. Entonces, eso a ellos no les convenía porque necesitaban gente que se dedicaba a matar, a violar, a hacer esto, a hacer aquello. En fin, que dice que el conocimiento de la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad va a ser libres. Había un señor, un fulano muy bajo de estatura que se dedicaba a predicar, a llevar el mensaje a los pueblos. Ahí, a esos lugares donde ninguno de estos payasos predicadores, apóstoles, pastores, evangelistas y todo ese rollo llegan o llegarían. ¿Por qué no? La mayoría, pues, quieren, incluso quieren ya un pulpito. Yo digo, yo, ¿por qué nos compran un pulpito y lo predican? Y ya está. Ah, pero tampoco va de eso. Pero es importante mencionarlo porque este se bajaba. Y de esas personas que abandonaba todo, dejaba todo, se iba. No te estoy diciendo que lo hagas. ¿Por qué no vas a la historia? No quiere Dios que hagas eso tampoco. Dios quiere que por lo menos tu casa, tu casa, la pastorez, que seas el que edifica para bien. Un padre dándole cerveza a los hijos, una madre dándole cigarro a los hijos, un padre enseñándole a inyectar, una madre enseñándole cómo, pues, capturar a aquellos tipos que tienen pasta. Pero, ¿dónde estamos? ¿Dónde hemos quedado? No, tampoco va de eso el tema. Pero mi sangre es, quisiera decir yo que es 100% maya. Pero me avergüenza que ni siquiera un dialecto sé. En fin, somos tan superfusos, somos tan vanidosos que hablamos francés, italiano, inglés y todas esas chorradas. Y luego, a nuestros propios, ni siquiera le podemos, pues, hablar con palabras sensatas. Este señor tenía un grupo de personas en la montaña, encima de las piedras, y les estaba hablando de Dios y de las buenas nuevas. ¿Qué es lo que convenía? ¿Qué es lo que no convenía? ¿Cómo dirigirse? Porque son personas no letradas, personas que no tienen estudio, que solo saben coger un asadón, cortar la leña, ir a la casa. ¿Verdad? No los estoy juzgando definitivamente, ¿no? De ahí vienen mis padres, mis madres. ¿De qué se la llevan los capitalinos si todos descendemos de allá, de la montaña? Lo que pasa es que la estamos pasando mal y nos vamos a la capital. Y eso aplica para todos los pueblos. Todos los pueblos han pasado y han vivido en la miseria tersemonista. ¿Pero de dónde sacas eso? Un pueblo tersemonista con unos paisajes hermosos, con las frutas, las verduras. Allá en Guatemala y en Latinoamérica las puedes comer y no tienen un sabor diferente. Acá no, aquí te sale a basura. Tampoco estoy juzgando. Perdonen que me meta, pero es que yo quiero que ustedes entiendan cómo nos hemos desviado de la verdad. Cuando nos dicen una información y la hacen ver verdadera, creemos fielmente que es verdadera, pero no es verdadera. Y poco a poco nos vamos alejando, alejando. Me dio tanta curiosidad ver que por acá andaba uno de esos que hacen... Uno de esos que afilan cuchillos. En Guatemala, pues eso es muy natural y verlo aquí en España me dio un poco de nostalgia. Y yo digo, bueno, si es que realmente de ahí venimos todos, ¿verdad? Y me dio mucha nostalgia porque luego nos volvemos maridosos, la universidad nos cambia, el estudio nos vuelve. Pues somos de la Jai, de la esto de acá, no somos absolutamente nada. Conozco personas que fueron grandes personas. ¿Dónde están? No queda nada. Tienen Alzheimer, tienen SIDA, tienen Parkinson, tienen un cáncer. No son independientes, dependen de otra persona. ¿Dónde ha quedado? Prácticamente están trabajando para nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que le cuidamos. No me estoy metiendo a eso. Yo cuido personas. Y sé que alguno de mis jefes me sigue. Yo pido que me disculpe que no va esto del tema. Yo son personas que yo les respeto, les amo, les quiero, que no les estoy juzgando. Solo quiero que entiendan las otras personas a las que les estoy dedicando el mensaje. A mi pueblo, ¿verdad? De que transversamos las cosas. De que cambiamos todo. Y cuando cambiamos las cosas, pues empezamos de cero nuevamente. Y volvemos obsoletos. Regresando al tema, estaba predicándoles y hablándoles de la Biblia porque los demás no entendían, ¿verdad? Las buenas nuevas. ¿Y quién no quiere una buena noticia? ¿Cuántas personas tienen en el hospital a alguien que está muy malo? Quieren una buena noticia. Y les importa quién les sane. Contarle que les sane. ¿Por qué? Porque amamos a esa persona, ¿verdad? Pues entonces, igual para una persona como yo o como cualquiera de allá, que prácticamente lo tiene todo, porque tiene salud ya a los 120 años, 110 años, 90 años, está cuerdo totalmente, no tiene ningún inconveniente. Yo sé, yo sé que los tiempos han cambiado. Pues eso es una buena nueva. Y entre la guerra, entre el ejército, entre la religión y entre todos estos, había un conflicto. Los únicos que eran bienvenidos, que la guerrilla cuidaba, eran los famosos curas. Lo digo con respeto, ¿verdad? O sea, ya cada quien entregará cuentas en su tiempo, porque estos cabrones, ustedes saben de dónde vienen, pues se dedicaban a malmeter, a no, que esto no es así, que esto no es asá. Y eran los que se encargaban de guardar las armas. Fueron y han sido los que a todos los genocidas les han respaldado. O sea, el que no quiere despertar es porque no quiere despertar. Entonces la orden era matar y para ellos era muy fácil. Y estaba este predicador hablando de las nuevas, de las buenas nuevas, ¿verdad? Cuando de repente vio a lo lejos y eran, pues, no eran los soldados que también se les tenía miedo porque el pueblo tenía ese problema de que si no eran soldados eran guerrilleros. Los soldados tenían la orden de que cogían a todos los jóvenes de las aldeas para llevárselos a servir y los guerrilleros tenían la misma orden. Y si no les servían, pues, los mataban. Imagínate en qué situación les ponía. Una situación de locos totalmente. Y no puedo decir que otros países no lo han pasado. Todavía lo están viviendo, así que no nos digan. Ah, pues, es que son, es que son subdesarrollados, son violentos, son estos. Te contara yo. Y la historia lo sabe. Lo que pasa es que nos hemos vuelto, pues, algo, no sé, hemos olvidado. Nos ha puesto una neblina. Y el guerrillero tiene la fama de ser malo, como les contaba yo. Al fin que llegaron y muchos de los del círculo se levantaron, se fueron mientras pudieron. Otros corrieron. Y cuando vieron que estaban cerca, algunos los agarraron. Unos chillaban, temblaban, gritaban. Pero este no. Entonces, al ver de que la reacción era diferente, vino este, pues, sargento. En ese tiempo le voy a poner así, ¿verdad? Esto estaba basado en un hecho real, de verdad. Y le dijo, mira, te doy dos opciones. Tú niegas, ese es tu Cristo, porque tú eres un hipócrita vulgar. Estás enfermando a la gente, metiéndole teorías de que Dios existe, de que Cristo existe. Les estás corrompiendo el cerebro. Les estás mintiendo. Dios no existe. Y este guerrillero acometía contra este. Y el otro solo le miraba, le miraba con ojos de bondad, ¿verdad? Y le decía, pero, 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 ¿qué haces? Y le dio un manutazo en la cara, ¿verdad? Y le dice, Cristo te ama. Le dijo, este, le vamos a poner Benito, ¿verdad? Y eso enfureció aún más a este guerrillero. Lo que nos pasa a muchas personas, ¿verdad? Cuando tenemos un mal rollo, un corazón malvado. Cuando nos dicen algo de amor, nos enfada, ¿verdad? Entonces, el guerrillero sacó su revólver, la desenfundó, la cargó y se la puso en la frente. Le dice, te doy una oportunidad. Te arrepientes y renuncias a Cristo de todo lo que estás haciendo y yo no te mato. Y el otro, el predicador, no se inmutaba. Y le volvió y le dijo, si tú te arrepintieras en este momento, Dios te perdonaría porque su santo hijo murió por ti en la cruz. Cuenta el guerrillero, bueno, ex guerrillero, de que sintió terror. Le empezaron a temblar las piernas. Él nunca había sentido miedo jamás en su vida. Y le temblaba la mano, pero mantenía el pulso y le hablaba con más fuerza y con más un nivel alto de voz. Porque los demás guerrilleros que estaban debajo de él estaban viendo. Así que cargó su arma y se regresó. Y le dijo otra vez el predicador, arrepiéntete, Cristo te ama. Y dice que los pies se le empezaron a pesar bastante. Y cuando caminó tres, cuatro pasos, los demás llegaron y le decían, oye, tú, pero ¿por qué no lo has matado? Y él, ¿qué decía? ¿Verdad? Dice que se los vio, le dice, es que me da lástima. Y lo voy a perdonar, pero es que me da lástima. Una bala es más cara que la vida de este perro, le digo así. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Y dice la Biblia también de que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni ángeles, ni principados, ni ángeles, ni arcángeles, ni comida, ni pobredumbre, ni hambre, ni pestes, nada nos puede separar del amor de Dios. Tú que tienes miedo, a ti que te da vergüenza, pues no es tarde. Yo sé que para ti esto es como un balde de agua. Si yo le contara a mis paisanos que hay españoles buenos, no se la creen. Si yo le contara a mis paisanos de que no son tan malos como los pintan, que realmente es solamente un grupo, que no son gallegos, sino que son españoles, no me la creerían y tampoco me creerían de que España está peleando contra Cataluña y Cataluña contra España. Yo sé que me van a corregir porque tal vez no es así, pero ¿saben a qué me estoy refiriendo? Pues así pasó mi patria. Hermanos contra hermanos, por puras tonterías. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco que vienes este video. Que la paz de Dios sea contigo. Pásate a mi canal de YouTube. Suscríbete. Y Funa Music. Te cuidas.